Hola, este vídeo será diferente, ya que ahora les mostraré una computadora, que puede ser muy diferente a las recomendadas en vídeos que muestran computadoras baratas. Esta tiene componentes antiguos pero es actualizable y este incluye accesorios como el monitor, mouse y teclado, así que sin nada más que agregar, comencemos. Esta computadora tiene un i7 de cuarta generación, 8 GB de memoria RAM, un disco de estado sólido de 128 GB, un disco duro de 500 GB y una tarjeta de vídeo de AMD, específicamente una Radeon H de 7450. También incluye un monitor, teclado y mouse que se puede catalogar como muy básicos, toda la información específica sobre la computadora aparecerá en pantalla. Esta computadora nativamente tenía Windows 10 pero sin drivers ni nada, después cambia el sistema operativo a Windows 8.1 en la versión Minios, y su rendimiento fue brutal, pero por cuestiones de gustos y por programas que necesitaba usar, me tuve que cambiar a Windows 10, aunque igual no está nada mal. Ahora pasemos a las pruebas de rendimiento en los juegos, primero pondré algunos que son un poco exigentes, y luego pasaremos a otros que no exigen tanto, las pruebas fueron grabadas desde mi celular para no tener pérdida de FPS. Fortnite lo tengo en modo rendimiento, todo en bajo, excepto la distancia de visión, y la resolución 3D al 70%, el juego está a 720p, lo único malo que encontré fueron estos tipos de errores gráficos, pero no hay problema, eso solo me pasa en el lobby. Estando en pelea tampoco bajan los FPS, aunque en esta PC ya es de limitar Fortnite a 30 FPS, los FPS es así. Todas sus configuraciones gráficas están bajo, y su resolución es de 1024 horas, por 768. Da Nostra nunca. Gracias por ver el video. 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 Igual entre unas partidas para probar pero Telmex andaba de graciosa. ¿El juego tiene todo en bajos y está a la resolución 720p? ¿Debo de decir que este me decepcionó un poco por los FPS a los que va, pero igual no me preocupo mucho ya que casi no lo juego XD. Team Fortress 2 es un juego que puede correr en cualquier tostadora, sería un delito que no corriera en la PC, aunque sí me sorprendí con los FPS máximos a los que puede llegar. La primera y la más importante es que esta PC puede ser actualizable, y a esto me refiero a que puedes comprarle una tarjeta gráfica, más memoria RAM, entre otras cosas. Y sobre la tarjeta gráfica, he visto videos donde lo ponen junto a una RTX 2060 o 2080, así que no creo que haya algún problema. Lo segundo es que el precio de la PC puede llegar a ser muy barato, cuando la compré me costó 4980 pesos mexicanos, lo que serían unos 252 dólares. Lo tercero es que aunque los componentes sean antiguos estos rinden súper bien, no he tenido problemas por ahora. En los puntos negativos, el primero es que creo que tiene una fuente de poder genérica, y sí, creo que mayoría ya sabemos lo que puede pasar con eso. Lo segundo es que no tiene wifi ni bluetooth, tienes que comprar unas antenas tú mismo, pero no hay problema ya que el mismo vendedor te da los links de compra. Lo tercero tiene que ver con la tarjeta de video, y es que no soporta OpenIe 4.6, ni Vulkan, y estas dos apps gráficas son muy usadas en juegos y emuladores, otra cosa es sobre el monitor, el teclado y mouse, varían dependiendo de su existencia, y a esto me refiero a que puede que te lleguen de marcas diferentes a las que mostré en el video. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, si es que sí regálame un like, y suscríbete al canal que eso me ayudaría mucho, hasta luego. ¡Gracias!